A su papá, perdónalos porque no saben lo que hacen, señor, todos están bien pedos, no saben lo que hacen, yo, a todos los pedos, que no se rasquen el codo, señor, por favor, porque si no, es falta de dinero, salud, en mi cumpleaños, todos van a salir bien pedos de aquella, que se rasquen la cola, que se metan el dedo, que se vuelan, que sean millonarios, que todo el mundo que se meta el dedo y se lo huelen, mi cumpleaños se va a hacer millonario, y para muestra basta un botón, Mike, vamos, muéstralos como se hace, como uno se hace millonario en tu cumpleaños, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, aquí es donde viene la edición y caen billetes, ¿A dónde van, eh? ¿A dónde van? Oigan, ¿a dónde van? No le favorece a chicles ese atuendo de como manta blanca que... ¿Qué está grabando? Ay, perdón, borra eso, corte, ¿ah? En mi cumpleaños sí puedo decir que él no le favorece a Nacho, por ejemplo, graba ya. A Mike no le favorece ese corte que trae de Moicama. ¿Qué tal? Esos no vinieron a... ¿Qué tal, Nacho, traicionero? ¿Qué tal de la tasca? Oigan, atrás de Boe. ¡Oye! Eso no, eso no. Yo que tú iba al de Chile. Le voy a pegar, pero el mí. Mira, 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 que hasta el escote y todo. ¡Aú! es mi cumpleaños es mi cumpleaños y por qué le arriban el pizarro porque si es tu cumpleaños ¿por qué te estás celebrando? ¿por qué es el cumpleaños? ¿por qué te estás celebrando? tú deberías celebrar no chines hasta le mandé al bambán bambán, por el amor de Dios ahora es contigo que lo vale que lo vale ¿sigues en la alianza? ¿sigues? te vas arrimando el mueble no, pues, pinche guate no hace cumpleaños no tiene mueble no tiene mueble ¡ay! ¡ay! ¡tienes el pesquejo! ¡el pesquejo! ¡el pesquejo! ¡entonces que venga una dama para mí! El juez está celebrando. Sí, sí, que venga. Ah, yo pensé que le iba a rimar a eso. Y te grabamos. Le pedimos una script, ¿eh? ¿Dónde? Una script y le haces ahí. Le hacen lo mismo. ¿Es tu cumpleaños? Exactamente. En mi cumpleaños yo voy a hacer lo mismo. Déjenme ir a escoger. ¿Sigue siendo video? No, corte, corte.